La feria de tecnología, innovación y emprendimiento es una iniciativa que integra las funciones académicas de docencia, de investigación y de producción social, funciones esenciales en la universidad. El día de hoy las facultades de ciencias empresariales y las facultades de ciencia y tecnología de ambos campos de la Universidad Gerardo Barrios están trabajando y hoy mostrando todos esos resultados y esos éxitos obtenidos en el ciclo 1 de 2019. Arduino es una placa en la cual usted puede programar cualquier tipo de función o proceso para crear cualquier tipo de proyecto. Una de las ventajas que tiene Arduino en este momento es que es libre uso, usted lo puede utilizar para cualquier idea innovadora que usted tenga. De hecho muchos de los proyectos que están acá el día de hoy están enfocados en diferentes áreas. Tengo que vivir con un proyecto de la Universidad de San Miguel que me llamó bastante la atención que está enfocada en el medio ambiente, que detecta si una planta tiene oxígeno, calderatura adecuada y humedad adecuada. Y aparte de eso tenemos robots humanoides, robots sociales, robots de interacción social, robots que pueden interactuar con las personas. Tenemos un proyecto también enfocado en alimentación canina a través de las nubes, que automáticamente le sirve la comida a su cachorro. Usted puede estar en su casa o puede estar en su oficina y el cachorro puede estar en un lugar determinado y la máquina automáticamente va a dar el alimento al cachorro. La feria es un showroom donde se muestran los proyectos que los jóvenes han venido trabajando durante todo el ciclo. En este caso pues estamos en la parte de tecnología, en robótica específicamente, y pues esta es la oportunidad para que los chicos puedan mostrar estos logros, este proceso de aprendizaje que ellos han tenido y la creatividad y el empeño que le han puesto a los proyectos. Tenemos ya seis años desarrollándolo de tal forma de que en este año lo vamos a hacer por sexta y séptima vez. Vamos a hacerlo en dos ocasiones, pero ya tenemos desde la trayectoria de 2013 en todas las oportunidades. Ha participado tanto UGB San Miguel como UGB UZULUTAN en un proyecto integrado de la unidad de investigación y se atiende todos los proyectos que se trabajan en las facultades.